El Ministerio de Salud brindó esta mañana una conferencia de prensa donde dio recomendaciones de uso, manejo y precauciones en relación a los plaguicidas con el fin de prevenir accidentes. Uno, alejar a la persona del área donde sucedió la intoxicación, para que no siga acumulando más insecticida en su cuerpo. Dos, trasladar a la persona intoxicada inmediatamente a la unidad de salud más cercana y procurar llevar el producto que le intoxicó o la etiqueta del producto para que los compañeros médicos sepan de qué tipo y de qué categoría de insecticida se trata porque hay diferentes familias de insecticidas y tienen diferentes formas de tratamiento. El doctor Carlos Sáenz, secretario general del MinSA, hizo una amplia recomendación relacionada hacia el cuido con los plaguicidas. Uno de los cuidados más importantes que tenemos que tener con los plaguicidas es que debemos almacenarlos lejos de los alimentos, debe estar bajo llave o lejos del alcance de los niños. Puede ser bajo llave o un cajón si no tenemos un área para almacenarlos adecuadamente, pero que no tienen que estar al alcance de los niños. Yo he visto a gente que usa, guarda insecticidas, inclusive en la cocina, y eso es sumamente peligroso. Esta información surge luego de conocerse que tres menores fallecieron en Ciuna Triángulo Minero tras ingerir la bebida que fue hecho con maíz curado con un químico. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.